Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El evangelio del día de hoy es particularmente hermoso. Es también especialmente largo, por eso no lo voy a leer todo, voy a ir comentándolo solo en breves partes para hacer nuestro rato de oración, para encauzar nuestro diálogo con Jesucristo resucitado. Estamos en la semana de Pascua, digamos que un solo día no basta para celebrar la Pascua de la Resurrección, la alegría de la resurrección y se prolonga, es la alegría de ese día durante los ocho días siguientes hasta el domingo segundo de Pascua. Es lo que se conoce como la octava de Pascua y el día de hoy en el evangelio nos narra la historia de los discípulos de Maús. Me venía a la memoria lo que decía San José María, que Maús es el mundo. ¿Por qué? Porque es el mundo, el lugar donde nos encontramos con Cristo. Es Cristo que pasa por el camino de nuestras vidas, Cristo que se hace el encontradizo, Cristo el que va por nosotros cuando estamos desesperanzados, tristes, desalentados. Es un evangelio este, repito largo, pero que llena de esperanza. ¿Por qué? Pues porque los discípulos en lenguaje popular ya habían tirado la toalla, ya se habían desalentado, ya habían, por decirlo de alguna manera, se habían resignado a que sus ilusiones, a que sus sueños, a que sus aspiraciones habían fracasado, habían naufragado. Y se volvían, ¿verdad? Abandonaban Jerusalén, señalando con eso que abandonaban el ideal que de alguna manera los había unido, el ideal que de alguna manera le había dado sentido a su vida a lo largo de los últimos tres años, los años que habían pasado junto con Jesucristo. Y estando en esa situación anímica, repito, de profundo desconsuelo, de profunda desesperanza, pues Jesús se hace el encontradizo. Y les dice, ¿qué conversación es esa que traes mientras vais por el camino? Y de hecho, pues estaban como muy tristes, ¿no? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único foraster en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Y le empieza a contar la historia de Jesús, de cómo esperaban ellos. Claro, su problema es que tenían una esperanza demasiado humana en la mesianidad de Jesucristo. O sea, ellos pensaban que Jesucristo iba a ser, pues, dice, nosotros esperábamos el que él iba a liberar a Israel. Ellos pensaban sencillamente que Jesucristo iba a liberar a Israel del dominio romano. Tenían una cortedad de miras comprensible, pues, porque era una visión humana, visión humana que muchas veces podemos tener nosotros, no porque seamos malas personas, sino sencillamente porque somos humanos. Somos humanos como ellos. Y a veces tenemos una visión de Dios y una visión de la religión demasiado humana, así como el, pues, ¿qué voy a obtener? ¿Qué ventaja voy a conseguir? ¿Qué utilidad me va a producir el trato con Dios? Y Jesucristo les reprende con dureza. Dice, oh necios y torpes para creer lo que dijeron los profetas. Es decir, no les habla bonito, sino que les habla con dureza y al mismo tiempo con inmenso cariño. Y les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Comenzando por Moisés y por los profetas, le explicó todo lo que se refería a él, ¿no? Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo detuvieron diciendo, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. A mí me sorprende en este caso, señor, pues, tu exquisita, tu exquisito respeto por la libertad de las personas, ¿no? Es decir, te haces el encontradizo en el camino de nuestra vida, ¿verdad? Y nos pones de frente a la realidad sobrenatural, que es una realidad que tiene que integrar el misterio de la cruz en nuestra vida, el misterio del sufrimiento, el misterio del dolor. Pero no te impones, ¿no? Es decir, haces la demanda adelante como diciendo, ahora ustedes pídanme que me quede, pídanme ustedes que me quede, porque, pues, no quiero obligarlos a que estén a eso, ¿no? Quiero obligarlos a que a fuerzas estén conmigo, sino que si están conmigo es porque ustedes quieren que esté conmigo, ¿no? Y ahí, como solía también decir San José María, pues, solía más que decir, practicar. Hay frases del Evangelio que se pueden convertir en oraciones breves, las cuales podemos repetir con insistencia a lo largo del día para alimentar nuestra presencia de Dios. Y una muy sencilla es esa, ¿no? Quédate con nosotros, ¿no? O en plan personal, quédate conmigo. Quédate conmigo, Señor, porque estoy cansado. Quédate conmigo, Señor, porque estoy desesperanzado. Quédate conmigo, Señor, porque me falta optimismo. Quédate conmigo, Señor, porque me falta alegría. Digamos que el tiempo de Pascua nos muestra en las lecturas, ¿verdad?, de las que hemos hecho estos días, como los dos polos, ¿no? La visión humana, la visión humana de las cosas que hace que los apóstoles, que los discípulos, que las santas mujeres, pues, estén entristecidos. Y era lógico, habían visto morir de una manera horrible a Jesucristo. Y lo lógico era estar triste, ¿no? Y les faltaba la fe, fe que sí tenía la Virgen en la resurrección de Jesús. No tenían esa fe, aunque Jesucristo se los dijo con claridad en varias ocasiones. Ellos, pues, agarrados por sorpresa, lo olvidaron, se les borró de la memoria, ¿no? Y no les decía que hay como una, pues, antítesis entre la tristeza de la visión humana y la alegría de la visión sobrenatural, ¿no? Y aquí se nota el cambio en la narración evangélica. Y entró para quedarse con ellos. Qué bonito, ¿no? Jesús quedó para quedarse con ellos. Y Jesús, te pedimos que entres en nuestra alma para quedarte con nosotros. Y no dejarnos nunca más. Y no permitas que perdamos nunca la visión sobrenatural de nuestra existencia. Sentado a tu mesa, a la mesa, con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su presencia. Es también muy evocativo, muy elocuente, como le reconocen en la fracción del pan. Como nosotros también podemos reconocerte, Señor, especialmente en la Eucaristía. Y por eso, cuando te decimos, quédate con nosotros, porque atardece, quédate con nosotros. Y cuando decimos, y entró para quedarse con ellos, vemos como Él, como tú, Señor, has cumplido tu promesa y te has quedado con nosotros de muchas maneras, ¿no? En tu palabra, en los pobres, en los enfermos, pero de manera particularísima en la presencia real tuya en la Eucaristía. Ahí te has quedado con nosotros y has entrado en este mundo para quedarte con nosotros y entró para quedarse con ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén. Es decir, cambiaron radicalmente, ¿verdad?, de una actitud de haber ya tirado la toalla, de haberse ya rendido, de estar desilusionados, desesperanzados. Pues cambiaron una actitud de volver con prisa a Jerusalén para reunirse con los demás apóstoles para contarles, les faltaba tiempo para contarles la alegría de decir, efectivamente, ha resucitado. Y a nosotros, como los discípulos, ¿verdad?, después de dos mil años, nos debería faltar tiempo y nos debería faltar, pues, no nos debería faltar el interés, ¿verdad?, para comunicar a nuestros contemporáneos esa noticia. Cristo vive, Cristo vive y está en medio de nosotros. Cristo vive y hace, gracias a la oración, al diálogo con Él, que nuestro corazón arda mientras nos explica por el camino de nuestra vida las Escrituras. Es, digamos, que la oportunidad de replicar en nuestro interior la alegría de los discípulos de Maús y por eso decía San José María, repito, que Maús es el mundo, es decir, nuestro lugar de encuentro con Jesús, nuestro lugar de encuentro contigo, Señor, y el mundo en el lugar donde cambiamos de esa actitud sombría, triste, desesperanzada, a una actitud alegre, esperanzada y optimista, ¿no? A pesar, no significa que cerremos los ojos a las realidades, realidades duras como la de la guerra, que aprovechamos ahora en nuestra oración para pedir a Dios insistentemente por la paz, pero que nos damos cuenta que eso no es toda la realidad, ¿no? Que la realidad, y parte muy importante de la realidad, es que tú, Jesús, has resucitado y eso nos llena de optimismo, de esperanza y de alegría. Pues le pedimos a nuestra Madre Santa María que en este tiempo de Pascua vivamos nuestra vida con alegría, con esperanza y con optimismo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.